Vimos la idea de por qué no emprender, nos juntamos un día conversando con la parte de la iniciativa, decimos por qué no hacer algo con mujeres. Es un emprendimiento en la cual las socias pues querían ver su producto ya terminado, o sea, tostado pero preparado en bebidas. No es fácil obtener el café especial porque son de altos puntajes, porque también competimos con otros y tenemos que mejorar. Y bastante apoyo para los socios que nos apoya de Alemania nuestro comprador. En este caso va a depender de cada productor. El productor hace que el café sea especial cuando le da los cuidados en el campo y en el proceso de post-cosecha. Y luego pues formamos una asociación acá en Miguel Grau, ya con la perspectiva de quizás ver temas de poder nosotros mismos poder exportar nuestro producto, ser partícipes activos de la comercialización de nuestro producto. Es mejor estar aquí, ¿no? Rodeado de café, de la naturaleza. Y lo importante que digo yo, no siempre pues lo de la ciudad traer al campo, ¿no? Tenemos un bonito laboratorio, una urbanización aquí. Nuestros profesionales están regresando a donde han nacido, a este mundo cafetero, tienen sus fincas. Aquí en sí es una mezcla de departamentos que estamos, ¿no? Pero nos hemos sociabilizado con todos, ¿no? Y tenemos muchos jóvenes también en la cooperativa, bastante jóvenes, que sería ya la tercera generación. O sea, mis padres son la primera, nosotros la segunda y hay una tercera generación, ¿no? Hemos tratado de también trabajarlo en la Satinaki, pero ya como una empresa, ¿no? Hanapacha, Coffee Sack, para que las mujeres también vean cómo se puede emprender, crear una empresa, porque también son microempresarias, ¿no? O sea, todos somos microempresarios. Somos 11 socias. Como Hanapacha hemos formado un pequeño, como una pequeña empresa, pero sí, unidos trabajamos con la cooperativa. Y tenemos también mucho apoyo de la comunidad, de la cooperativa, porque estamos ahí ligados con la Satinaki. Y lo que me agrada a mí es, ¿no?, de que vengas de la ciudad, pues si en este camino al menos encuentres una cafetería donde puedas degustar un cafecito. Los visitantes son los que consumen, porque es el café de calidad que tenemos, ¿no? Siempre nosotras, bueno, hemos dicho, ¿no?, de que las mujeres también pueden, ¿no?, socializamos también con otras organizaciones de mujeres, que para nosotros también es importante, ¿no? O sea, no hay ni una limitante, ¿no? Yo creo que en la equidad de género debemos crecer los dos a la vez. Nos dan un certificado donde el producto dice que es orgánico. También eso va de la mano con el productor, ¿no?, que trabaja de manera amigable con el medio ambiente, no usa productos químicos y todo es con labores culturales. Pero ahora se ha trabajado mucho en procesos de cafés especiales, sin contaminar, sin dañar al medio ambiente. Es un producto con una trazabilidad buena, porque no se usa productos contaminantes ni para el suelo, ni para las plantas. Entonces, eso lleva como consecuencia a tener un cafecito sano, rico, agradable. Y nosotros mismos, como agricultores, sabemos los sabores del café, cómo se puede mejorar la calidad. Porque anteriormente no sabíamos, pero ahora sí ya sabemos, entonces ya no, pues vamos a retroceder. Ahora, si queremos vender nuestro producto sano a nuestros clientes, pues nos tenemos que esforzar en hacer buenas prácticas. Y uno mismo, porque tú consumes también tu café, ¿no? Seguir luchando por la calidad y el cuidado medio ambiente, cuidar nuestras tierras, ¿no? Porque sin la tierra, sin nuestra Pachamama, no hay vida. Y nuestra preocupación de nosotros es cuidar nuestro medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!